¿Por qué te voy a agarrar? Nobel文学賞詩人 Pablo Neruda Todos los idiotas aquí presentes lo elegimos Me están persiguiendo Lóndoja no me ni tatacate kita aluhi Sejihan to minasare Ksats ni oわれることになる ¿Te atreves? Juntos Pero no hay nadie A mí no me va a pillar nadie, aprende Pero te van a matar Los tengo a todo Chile buscándome y nadie me va a pillar ¡Pilá, amigo! Para los que le sangre salpicaron la paja ¡Pilá, amigo! Para Picasso Monami, Pablo Neruda ¿Querés que te encuentren? No Pero me gustaría sentirlo más cerca Tiene un perseguidor Un fugitivo Un principal Y un secundario Neruda En el espacio de la religión En el espacio de la religión La ley en la escena La ley en la escena El mundo de la religión Y se muestra El sufrimiento El sufrimiento ¡Pablo! Neruda Un gran salvaje No puedo escribir los versos más tristes Esta noche Gracias por ver el video